Hola a todos, bienvenidos a CEDE Emprendedores. Hoy vamos con un pasaje de la historia, hoy vamos con Hernán Cortés y su conquista de México. Es muy interesante estos pasajes, estas historias que nos cuentan detalles de personajes famosos, de personajes que han sido importantes, ya que en los colegios yo siempre digo que no nos cuentan todas las cosas importantes que nos tienen que contar. Y me explico. A mí me contaban Colón, español, descubrí América, fue con tres barcos, tal cual. Hernán Cortés, no sé si me explicaron algo de Hernán Cortés, por eso hay muchas cosas que no sabemos. Y por eso estos documentales sonoros, te enteras de cosas que no sabías. Y es muy interesante y por eso hoy vamos a comentar este vídeo de Hernán Cortés. Y le voy ya a dar al play para empezar a escuchar esta historia. Que, ojo, estos personajes tan famosos, por algo son tan famosos. Se nos han hecho famosos pues por arte de magia. Es porque han hecho cosas, le han ocurrido cosas en su vida, bastante importantes, bastante heavy en algunas ocasiones. Y para mí era apasionante el mundo de la historia y de, sobre todo, los detalles que no se conocen de estos personajes. Vamos ya con Hernán Cortés y la conquista de México. Es tiempo para nuestros pasajes de la historia. Es tiempo de conquista, tiempo de héroes, tiempo de mitos, tiempo de dioses, que llegaron a las nuevas tierras. Es el tiempo de un grupo al que llamamos todos los conquistadores. Y entre ellos el más descoyante, el que más fulgor obtuvo, el más curtido, el más laureado por la leyenda. La historia, en nuestros pasajes de la historia, de Hernán Cortés. Porque hablar de la conquista de América es hablar de Hernán Cortés y de otros que, como él, buscaron la aventura, buscaron el sueño, buscaron la riqueza y la fama en los nuevos territorios, a punto de ser conquistados. Y en esa cuna de conquistadores, Extremadura, nacía Hernán Cortés en 1485, en la ciudad de Medellín. Dicen los cronistas que nació en familia de buena cuna y de sigua fortuna. Pero la buena cuna propició que el jovenzuelo Hernán Cortés viajara a la edad de 14 años, a Salamanca, a buscar la virtud, a buscar la enseñanza, a buscar la sabiduría. Era el año 1499 cuando Hernán Cortés llega a Salamanca. Y en ese tiempo se publicaba un libro magno, La Celestina. Y en ese contexto llega el joven Hernán a la ciudad de Salamanca. Pretendido afán de ilustrarse. Privilegio para muy pocos en la época. Y él, la verdad es que no supo aprovechar ese don que le dieron sus padres, esa facultad que le entregaron sus padres. Y en tan solo dos años poco pudo hacer. Pero sí que supo aprender, porque espabilado era. Espabilado, impetuoso, entusiasta. Dicen que consiguió dominar la disciplina del latín. Que conseguía hablar con fluidez el latín. Pero no consiguió terminar sus estudios. Así, en 1501, los abandona, cuando tenía tan solo 16 años. Y aquí empieza ya a fraguarse la leyenda de Hernán Cortés. Porque dicen que en el tramo de 1501 a 1504, buscó fortuna en las lejanas tierras de Italia. Bajo las órdenes del gran capitán. Aunque después hemos podido ver, comprobar, contrastar en las crónicas, que ese pretendido viaje a Valencia primero y a Italia después, no existió en realidad. Así que debemos decir que en esos tres años, Hernán Cortés llegó a Valladolid. Y bajo la tutela de un lejano tío suyo, fue escribano. Los pocos conocimientos que obtuvo en Salamanca, los supo aplicar muy bien a lo largo de toda su vida, como ya veremos. Tres años dedicados, más que a trabajar, a la holganza. Porque el chico era dicharachero, seductor, y como hemos dicho antes, muy entusiasmado con las aventuras. Y las aventuras no estaban en ese momento en España ni en Italia. Las aventuras llamaban desde la lejana América. Desde la recién inaugurada América. El nuevo continente. Así, en 1504, con 19 años, se embarca en su aventura definitiva. Rumbo hacia las Américas. Rumbo hacia una isla, la Española. Y allí se encuentra como en su propia casa. Se desenvuelve como jamás él había pensado que se iba a desenvolver en cualquier ambiente. Y traba amistad con muchos de la época, con muchos de la zona, con muchos del lugar. Se hace amigo de Diego Velázquez. En principio amigos, luego tremendos enemigos. Pero Diego Velázquez confía en ese joven. Y le sugiere la posibilidad de embarcarse en una nueva aventura. En este momento, rumbo hacia Cuba. 1511. Diego Velázquez, buscando más riquezas que gloria, llega a la isla de Cuba. Y con él, un joven y aplomado Hernán Cortés. Diego Velázquez, le nombra alcalde de Santiago de Cuba. Y allí empieza unos años, pues de cierta paz, de cierta dignidad. Y ya empiezan los recelos con Diego Velázquez. Recelos que llegarían a consumarse años más tarde. Aquí incluso Hernán Cortés llega a tener ciertos amoríos. Y llega a casarse con Catalina Juárez. Además, la hermana de Catalina Juárez también andaba enamorada de Diego Velázquez. Es decir, que la historia estuvo a punto de hacerle escuñados. Y sí, se casó con Catalina. Desgraciadamente, la abandonaría al muy poco. Y se olvidaría de ella. Las promesas que hizo a Catalina quedarían atrás. Porque se acercaba al glorioso año de 1519. Unos meses antes, Diego Velázquez empieza a recibir informaciones del nuevo continente. Hablan de oro, hablan de riquezas inmensas. Y hablan de pueblos salvajes que deben ser prestamente evangelizados. Diego Velázquez, por supuesto, no piensa en la evangelización. Piensa en el inmenso caudal de oro que va a llegar a sus arcas. Y empieza a preparar la estrategia para acercarse a los territorios de la Nueva España. De lo que sería la Nueva España. Los territorios de México. Esas informaciones llegaron a cargo de los adelantados. Adelantados que por allí estuvieron. Uno de ellos, Jerónimo de Aguilar. Que conocía perfectamente la lengua maya. Sería un buen traductor. Para entrar en contacto con las tribus aborígenes. Y llegar a ese intercambio. Ya sabéis que los españoles siempre hacían buenos negocios. Cuentas de colores a cambio de oro. Por tanto, los barcos iban cargados de armas, sí. Pero la mitad del barco, la otra mitad de cuentas de colores. Diego Velázquez se entera. Que Hernán Cortés está preparando su plan aparte. Entonces esto no hace confiar mucho a Diego Velázquez. Y decide quitarle el mando de la expedición. Pero ya es demasiado tarde. Hernán Cortés ha metido en la expedición a muchísimos marineros. A muchísimos españoles. Dispuestos a esa aventura. Más que soldados, eran aventureros. Estaban dispuestos a ofrecer su vida, su sacrificio. A cambio de riquezas inmensas. Que en España no podían obtener. Ya tiene unos cuantos reclutados. Y antes de que Diego Velázquez, el gobernador, decida actuar. Hernán Cortés consigue flotar. Una flotilla de 11 barcos. Con 550 hombres y 16 caballos. 10 pizas de cobre y 4 ligeras. Y en ella embarca el traductor Jerónimo de Aguilar. Y se embarca con sus hombres, con sus curas. Claro, imaginaos la expedición. 11 barcos. 500 personas. Y ahí iba marineros. Gente que eran marineros. Curas. Traductores. O sea, no os creáis que eran 4... 4 tíos que cogen un barquito y se iban por ahí a liarla. No, no. Esto estaba todo estudiado. Todo pensado. Y... Y sabían lo que hacían. Sí que había muchos problemas. Está claro. Porque no todo el mundo era experto o marino. No todo el mundo... Iba con las mismas intenciones. Porque algunos iban solo... A ganar oro, a ganar riquezas. Y les daba igual todo. Había líos. Había muertes. Había asesinatos. Pero... Eran aventureros. Aventureros. Exploradores. Y... No eran tontos. Y sabían que había mucho oro. Iban a por él. Vamos a ver cómo... Transcurre... Esta travesía... Drenán Cortés. Sus barcos. Sus hombres. Y debió ser una... Historia apasionante. Vivirla en directo. Y con algunos científicos. Eran once barcos. La cifra de hombres en torno a los 550. Rumbo... Hacia México. Tabasco. Era el 10 de febrero de 1519. Días más tarde llegan a las costas de México. Cerca de Tabasco. Empezaron bien. Allí desembarca la tropa española. Allí toman posesión de los nuevos territorios. Y allí se enfrentan a su primer gran problema. Los mayas. En principio no eran muy combativos. Pero luego es como si intuyeran el peligro que se cernía sobre ellos. Y rápidamente forman un ejército de 12.000 hombres. 12.000 guerreros. Cuyos rostros iban pintados de blanco y negro. Los cuerpos acorazados. Las hachas de guerra. Las lanzas preparadas. Y forman frente a los españoles. Los españoles no se arredran. Habían llegado demasiado lejos como para retirarse. Hernán Cortés forma a sus hombres. Los caballos quedan enjaezados y adornados con mil y un cascabeles. Aquello deja estupefactos a los indios. Espectacular. Los mayas contemplan extasiados el espectáculo que ante ellos se ofrece. 16 caballos tan solo pudo reunir Hernán Cortés. Pero la impresión era que aquellos no eran sino centauros. Hombres hibridados con caballos. Formaban una sola pieza. Y comienzan los ataques mayas. Y comienzan a caer víctimas de los arcabuces y de las piezas de cobre. La caballería de Hernán Cortés embiste a los mayas. Y causa estragos entre ellos. Que más que morir a manos de los españoles. Mueren aplastados entre ellos por el estrépito gasonado por los caballos. En esa primera batalla cercana a Tabasco. Mueren más de 800 mayas. Los españoles después del combate. Se pertrechan. Se fortifican. Y esperan noticias de los mayas. Los mayas envían una delegación. En principio esclavos. Porque les confían de los españoles. Esos esclavos. Reciben un mensaje de agrado y de ánimo por parte de Hernán Cortés. Sabía perfectamente acerca de su inferioridad numérica. Y que tarde o temprano. Esas batallas serían insostenibles. Y los mayas empiezan a acercarse. Cada vez con menos miedo. Después de los esclavos se envían embajadores. Envían caciques. Y al final empiezan a establecerse pactos. Acuerdos. Llegan las cuentas de colores. Y los mayas, claro, traen el oro. Y además del oro, traen 20 esclavas. Porque los mayas se habían fijado en un pequeño detalle. Y es que los españoles no traían mujeres. Y eso no lo podían entender. No tenían mujeres que descuidaran y que molieran el maíz. En ese grupo de esclavas hay una que destaca por su belleza. De cuerpo pequeño. Pero de belleza resultona. Ojos muy vivaces. El nombre es Malinche. Tenía 16 años. Acerca del origen de Malinche. Se cuenta que era hija de un cacique local. Por tanto, una princesa local. Podemos decirlo así. Y que después, al morir su padre, la madre decide venderla como esclava. Y en esas aparece en el mundo de los mayas. Y en esas aparece en el mundo de Hernán Cortés. Hernán Cortés se fija en ella. Y se la entrega a uno de sus más valerosos capitanes. Claro, ellos no podían crear ayuntamiento carnal. Con esclavas mayas. Al no estar evangelizadas. Así que deciden bautizarlas a todas. Para poder hacer el ayuntamiento carnal. Un pequeño trámite. Y en el caso de Malinche. El nombre que le toca en suerte. Es el nombre de aquella santa que murió martirizada junto a sus siete hermanos en Orense. Marina. Ahí nació la historia. Ahí nació la leyenda de doña Marina. De esclava maya. A compañera fiel e inseparable. De los españoles. Un pequeño detalle también. Qué curioso. Empieza. Llegan. 12.000 mayas. Aquí los españoles dicen. Mira. No salimos de aquí vivos. Pero vamos a pensar algo. Y empiezan a poner en los caballos cuatro cositas. Cuatro cascaberes. Y mira qué curioso el tema. De. Pueden haber acabado muerto el primer día. A. Hacer lazos. Hacer negocios. Y encima. Recibían mujeres. Y claro. Dijeron. Bueno. Vamos a. Evangelizarlas. Y así podremos. Mantener relaciones con ellas. Como veis. Es que. Es espectacular la historia. De una guerra. Que. Podrían haber estado en guerra. Podrían haber muerto todos. A empezar a hacer relaciones. Esto. ¿Qué significa? Que los españoles eran muy listos. Eran muy listos en el sentido. Que eran muy buenos negociantes. Ellos iban ahí. Decían. Bueno. Si es que. Luchar. Se lucha. Pero intentamos negociar. Y. Negociaron con los mayas. Una gente que no era. No era un. Un pueblo. Digamos. Tranquilito. Espectacular. Vamos a seguir con la historia. Porque. No tiene desperdicio. A tener en cuenta. Marina. No solo hablaba la lengua maya. Sino por su instrucción. También hablaba el nahuatl. La lengua de los aztecas. Detalle muy importante. Para los acontecimientos posteriores. Los españoles. Estaban asentados. En el territorio. Y en eso. Que Moctezuma. Que era el líder. Carismático. Del imperio azteca. Decide enviar. Embajadores y espías. Para comprobar. Lo que está ocurriendo. La vieja leyenda. De los aztecas. Hablaba de Quetzalcóatl. Quetzalcóatl. Era el dios azteca. Aquel que guió a los aztecas. Durante un tiempo. Y que después. Esto le dieron la espalda. Y se fue. Del mundo azteca. Con la promesa. De volver algún día. Cuando aparecen los españoles. Los aztecas. Creen interpretar. Que Quetzalcóatl. Ha regresado. Ha vuelto. Que las leyendas. De sus ancestros. Tienen sentido. Que cobran sentido. Y envían espías. Y embajadores. Para averiguar. Qué narices está pasando. Cuando llegan los aztecas. A los territorios. Es de los españoles. Claro. Había una confusión. Porque Jerónimo de Aguilar. Solo conocía el maya. Y nadie se podía entender bien. Con aquellos aztecas. Que habían llegado. Pero de repente. La joven. Doña Marina. La joven malinche. Se acerca a los aztecas. Y les habla en su lengua. De forma muy vivaz. Muy lenguaraz. Ella se lo transmite. A Jerónimo de Aguilar. Y Jerónimo de Aguilar. Era Hernán Cortés. Imaginad la situación. Allí para decir cualquier cosa. Deben que desreunirse cuatro o cinco. Pero la situación. Empieza a ponerse propicia. Para Hernán Cortés. Empieza a frotarse las manos. Y con sus hombres. Empieza a adentrarse. En el territorio azteca. En principio. Todo iba bien. Pero se empezaron a topar. Con una suerte. De tribus. Muy guerreras. Muy belicosas. Y así. Llegaron al territorio. De los calchatecas. Me hacía gracia. Más belicosos jamás habían visto. Los calchatecas. Atacaban de forma incesante. Hostigaban de forma incesante. A los españoles. Pero no podían con ellos. Los españoles estaban muy determinados a vencer. Eran conscientes de su superioridad. Sus armaduras. Sus piezas de cobre. Sus cañones. Sus arcabuces. Sus ballestas. Les hacían casi invencibles. Los calchatecas. Reúnen a sus brujos. Reúnen a sus chamanes. Y estos determinan. Que al ser hijos de los dioses. Al ser hijos del sol. Durante el día. No podrían ser vencidos. Pero así en la noche. Y los calchatecas. Deciden atacar por la noche. Pero doña Marina. Comprende el peligro. Ve llegar a los primeros. Camuflados. Alvisa Hernán Cortés. Y este pone fin a la internada. Al fin. Después de ser sometidos los calchatecas. Consigue una alianza. Que sería duradera. A lo largo de toda la conquista de México. Hernán Cortés. Ya hace también el mermado. Por algunas bajas. Funda la ciudad de Veracruz. Allí deja una pequeña guarnición. Y sigue avanzando. Porque el gran objetivo. De Hernán Cortés. Era Tenochtitlán. La gran capital del imperio azteca. Avanza con menos de 400 hombres. Y unos 4.000 guerreros calchatecas. Y todos hacia Tenochtitlán. Sigue teniendo cierta oposición local. Aunque los aztecas están más curiosos que belicosos. Quieren saber. A qué demonios se están enfrentando. ¿Quiénes son esos? Claro, es que tú dices. Los mayores debían ser miles. Los españoles eran 400. O menos ya. Porque cada vez iban quedando menos. Pero claro. Los veían con esos caballos. Con esas bestias. Los veían con armas. Les tenían miedo. Estaban enfados con ellos. No les hacía gracia que estuvieran por ahí. Cogiendo cositas. Y haciendo trato. Y deambulando. Pero claro. No les podían. Es que con un arma te cargará a 5 en un segundo. Pero imaginaos. Ser maya. Y ver que llegan unos tíos. Con un barco. Con unos caballos. Que nunca. Nunca habían visto caballos. Sabes que no había caballos por ahí. Nunca habían visto caballos. Y llevan armas. Que sacan fuego. Que imaginaos. Debían estar. Anonadados. Y en Nancortes. Pues. Se iba escabullendo de los problemas. Se iba salvando. Y. Iba consiguiendo el objetivo. Que era llegar a. A la ciudad principal. Bueno a ver como acaba este. Este tema porque. Porque madre mía. Montados. En esas bestias. ¿Quiénes son esos que arrastran piezas. Que sacuden fuego desde sus bocas. ¿Quiénes son esos. Que logran disparar y matar a distancia. Intentan averiguar que está ocurriendo. Los españoles. Y sus aliados. Llegan. A la ciudad imperial. De Tenochtitlán. Un joven y valeroso capitán español. Sube. Al volcán Popocatepelc. Y desde allí con un grupo de españoles. Contempla extasiado lo que ante él se ve. Una ciudad casi flotante. Muy parecida. Porque aquellos soldados españoles. Habían sido curtidos en las guerras de Italia. Muy parecida a Venecia. Sobre lagunas. Una ciudad inmensa. Se puede decir. Que cubierta por centenares de miles de aztecas. Se cuenta. Que la población de Tenochtitlán. Llegó a tener un millón de habitantes. Ante ese millón de habitantes. Ante el máximo esplendor del imperio azteca. Se encontraban. Poco menos de 400 españoles. Y unos 3.000, 4.000. Cachaltecas. ¿Qué harían? ¿Qué pasaría? Moctezuma. Quiso conocer a su enemigo. Y provocaron. Provocaron un encuentro. El encuentro entre Moctezuma y Hernán Cortés. Pasará a la historia. Hernán Cortés incluso intentó abrazarle. Cosa que impidieron los allegados de Moctezuma. Al tener a Moctezuma como un ser divino. En definitiva se resuelve la entrada de los españoles de forma pacífica en Tenochtitlán. Y la entrada de los españoles también quedó impresionada en las retinas de los aztecas. Imaginad la situación. Cinco líneas crearon los españoles para entrar. En una primera línea Hernán Cortés y tres de sus capitanes. Subidos a lomos de sus caballos. Llenos de cascabeles, los caballos enjaezados. La impresión debió ser tremenda para los aztecas. Detrás de esa línea. Un grupo de ballesteros. Con las ballestas cargadas por supuesto. Detrás el grueso de la caballería. Que en este caso eran doce. Y detrás de esos doce. Los arcabuceros. La infantería. Y detrás de toda la infantería. El grupo de aliados calchatecas. Y así. De forma parsimoniosa. Entraron en Tenochtitlán. Aquellos cuatro. Siendo vanguardia de un grupo de poco más de cuatrocientos. Entraron en la ciudad más importante de América. Fueron respetados. Se asentaron en el centro de la ciudad. Tomaron un palacio. Y allí se establecieron. Pero rápidamente los capitanes. Comprendían que su situación era muy forzada. Los capitanes allegados a Hernán Cortés. No confiaban en aquella situación. Pensaban que era una tremenda encerrona. Que Moctezuma tarde o temprano pondría fin a sus vidas. A todo esto llegan noticias de la recién fundada ciudad de Veracruz. Los españoles allí asentados han sido masacrados por los indios. Y cuentan que esos indios eran aztecas. Que eran enviados de Moctezuma. Los capitanes desconfían. Le sugieren a Hernán Cortés la posibilidad de apresar a Moctezuma. De tenerle como rehén para salvaguardar sus vidas. Hernán Cortés, llevado ya seis días establecido en Tenochtitlán. Accede. Y con cinco capitanes. Y su traductora. La eterna doña Marina. Se acercan al palacio real. Al palacio de Moctezuma. Y le cuentan la situación. Y le dicen lo que ha ocurrido en Veracruz. Y exigen justicia. La situación se pone muy tensa. Hernán Cortés opta por el diálogo. Moctezuma también. Diciendo que él es inocente. Que no tiene nada que ver con la muerte de los españoles. Los capitanes. Más bravos que diplomáticos. Empiezan a ponerse muy nerviosos. La situación la resuelve doña Marina. Hablando a Moctezuma. Diciendo que es mejor que se entregue. Porque allí puede correr la sangre. Moctezuma. Se entrega. Y es llevado cautivo. A la zona de los españoles. Todo empieza a ponerse. Muy raro. A todo esto. No nos olvidamos de nuestro querido compañero Diego Velázquez. Que decide organizar una nueva flota. Para ir a por Hernán Cortés. Al ir redentro a Hernán Cortés. Hay que darle un castigo. Y prepara una flota de 18 naves. Y en esas 18 naves. Casi mil soldados. 80 jinetes. Buen número de piezas de cobre. De artillería. Una flota que sin duda alguna. No va a ser oposición para Hernán Cortés. Porque van a pasar por encima. Y simplemente eso. Y la envían. Y al frente de esa flota. O que nombre tan carismático. O que nombre tan significativo. Un tal. Pánfilo. De Narváez. Pues el bueno de Pánfilo. Iba muy confiado al frente de sus mil hombres. Arriban en las costas de México. Y allí. Empiezan a propagar el mensaje. Vienen a por Hernán Cortés. Lo que no sabía el bueno de Pánfilo. Es que entre los mil hombres. Casi todos estaban a favor de Hernán Cortés. Porque habían oído hablar de las hazañas. De las proezas. Del oro que había conseguido. Sobre todo esto último. Y no estaban muy por la labor de apresar a su héroe. Pero bueno. Hasta entonces no habían dicho nada. Hernán Cortés. Conoce la noticia. Toma una parte de su exigua tropa. Y se dirige hacia el encuentro. Con los españoles que venían a apresarle. Que venían a presentar batalla. Mayo de 1520. 27 de mayo de 1520. Hernán Cortés. Con 250 hombres. Frente a su ejército opositor. De más de mil. Con Pánfilo de Narváez al frente. Pánfilo se había pertrechado en una pirámide. Una pirámide de 10 metros de altura. Y Hernán Cortés. Enseguida comprende su delicada situación. Jamás podría vencer a ese ejército. Y decide iniciar una acción. Que podemos considerar casi casi de comando. Escoge a un par o tres de capitanes valientes. Y con ellos. Se interna en la pirámide. Pánfilo estaba tan confiado de su superioridad. Que no había puesto mucha guardia. Y los capitanes llegan a la estancia donde está Pánfilo de Narváez. Se levanta sobresaltado. Decide oponer alguna resistencia. Le asestan un mandoble. Le saltan un ojo. Y aturdido pensando que su fin ha llegado. Se entrega. Los soldados que iban bajo las órdenes de Pánfilo de Narváez. Pues decide pasarse a Hernán Cortés. Tuvo suerte. Porque ya lo tiene más o menos pensado. Así que lo que puede ser la gran derrota de Hernán Cortés se convierte en la gran victoria. La que le da la fama. Y ya no con 250 sino con 1.250 hombres vuelve hacia Tenochtitlán. Pero allí están ocurriendo cosas terribles. Pedro de Alvarado. Uno de los lugartenientes de Hernán Cortés. Se había quedado al mando de la guarnición de Tenochtitlán. Contaba con unos 80 hombres. Y en esos momentos llegaban las grandes fiestas para los aztecas. Los aztecas tenían la curiosa costumbre de sacrificar vidas humanas a sus dioses. Y a tal fin preparaban a unos jovenzuelos. Unos jovenzuelos decían de cuerpo perfecto. Que durante un año les daban toda clase de privilegios. Privilegios en todos los sentidos. Sexuales, litúrgicos. Dos jovenzuelos eran preparados para un sacrificio ritual. Y este sacrificio se estaba preparando en esos días. Curiosamente en esos días. Y claro, Pedro de Alvarado no estaba dispuesto a consentir que se produjeran sacrificios humanos en presencia de españoles cristianos. Y decide prohibir por su cuenta esos sacrificios. Moctezuma entra en cólera. Y aún así, decide llevar a cabo el ritual. Una jornada sangrienta. Porque cuando están a punto de sacrificar a los jóvenes, aparece la tropa española y realizan una masacre entre la nobleza azteca que se encontraba en esa montaña dispuestos a sacrificar a los jóvenes. Cuentan las crónicas que entre seiscientos y mil nobles aztecas murieron víctimas de las espadas españolas. Dicen que Pedro Alvarado no le movió el afán de hacer justicia o de evitar sacrificios humanos, sino que ya habían llegado rumores al cuartel español sobre la inquietud de los aztecas y que todo se estaba preparando para que fueran pasados por las armas estos españoles. Así que decide adelantarse a los acontecimientos. Cuando llega Hernán Cortés, ve lo que ha ocurrido. Los españoles rodeados, los aztecas muy violentos y dispuestos a guerrear. Y estamos hablando de miles de guerreros aztecas, miles de fieros guerreros aztecas. Y muy fieros, porque habían tocado lo más hondo. Habían tocado su religión, sus creencias. Habían tocado su idiosincrasia. Estaban dispuestos a morir. No querían más a esos españoles. No eran dioses, eran hombres. Barbudos, eso sí, pero hombres. Había que acabar con el peligro que había llegado del mar. Hernán Cortés entra en la ciudad. Entra con sus nuevos hombres, con sus 1200 hombres y con una estupenda tropa auxiliar de Calchalteca. Siempre fieles a Hernán Cortés. La tragedia está a punto de consumarse. Es el 30 de junio de 1520. Ha llegado el momento de huir. Hernán Cortés sabe que se juega demasiado. Sabe que no puede perder ni un solo hombre porque el objetivo final es demasiado importante como para desvirtuarlo en pequeños enfrentamientos. Y deciden elegir la noche para escapar. Más o menos eran unos 7.000 entre españoles y aliados. Y aquí cometen un gran error. Deciden elegir una vía de escape y Hernán Cortés da la orden de que cada hombre se aprovisione con todo el oro que pueda. Dicen que algunos incluso dejaron las armas para llevarse el oro, todo el oro que pudiera entrar en sus mochilas. Con esos 1.200, 1.300 españoles, buena parte de la tropa que había recién llegado a cargo de Pánfilo de Narváez y sus aliados calchaltecas se van. Pero una joven azteca les ve y profundiendo gritos de alarma hace que los miles de guerreros aztecas caigan sobre ellos. A partir de entonces será recordada como la noche triste. Las bajas se cuentan por cientos. En las crónicas que Hernán Cortés envió al emperador decía que habían caído 150 españoles y 3.000 indios. Sabemos, por crónicas más fiables, porque tampoco Hernán Cortés estaba como para decir a su emperador que le estaban matando a todos los soldados. Sabemos que las cifras más certeras hablan en torno a unos 850 muertos españoles y unos 4.000 aliados calchaltecas. La noche triste. Aún así, Hernán Cortés, muy mal herido, en las manos y en la cabeza, consigue escapar. Con lo que le queda, sigue presentando batalla. Los aztecas le siguen hostigando. Una batalla tras otra. Centenares, miles de batallas, cada día una. Pero al fin consigue llegar al territorio de los calchaltecas, sus grandes aliados. Allí incluso llega a perder dos dedos en una batalla. Pero consigue encontrar un territorio de paz. Los aztecas no llegan hasta ahí. Se recupera y ve que a su alrededor vuelven a quedar poco menos de 400 hombres. Y con estos, y con una buena tropa auxiliar, vuelve otra vez al ataque. Moctezuma ha caído en desgracia. Sus hombres no le siguen. Sus hombres no lo creen. Lobos líderes, jóvenes líderes, hacen con el poder del Imperio Azteca. Un gran aliado también surge para los españoles. Y son las enfermedades. Con los españoles llegó la gripe, llegó el tifus, y sobre todo llegó la viruela, que dicen que fue transmitida por un esclavo negro. La viruela hace estragos. Causa muchas más bajas que las propias espadas españolas. La gripe también, pero sobre todo la viruela. Mueren a centenares, mueren a miles. Moctezuma también es víctima, no de la gripe ni de la viruela, sino de una pedrada que le da el joven líder azteca, que da con sus huesos en el suelo, y después, entre delirios, moriría agonizando. Y el último líder azteca, Cuauhtémoc, es apresado y colgado también por Hernán Cortés. Y Tenochtitlán cae. Y allí se sienta Hernán Cortés. La historia curiosa de la conquista. Y doña Marina siempre a su lado. Se puede decir que técnicamente la conquista de México termina en septiembre de 1521. O sea que duró poco más de dos años y medio, aproximadamente dos años y medio. Aunque, bueno, hubo reyertas, hubo combates, incluso rebeliones en la propia tropa española que duró hasta 1523. El tiempo que estuvo Hernán Cortés en América va desde 1519 a 1540. Y desde allí, pues, comenzó una serie de exploraciones. Por ejemplo, descubrió la Baja California, que se pensaba que era una isla, hasta que se constató que no, que era simplemente una península. Llegó al Pacífico. Y sobre todo sus narraciones, las obras de su autoría, que eran tremendamente descriptivas. También fue una gran aportación a la nueva geografía que se estaba empezando a conocer en los territorios de la nueva España. Y tuvo un hijo. Tuvo un hijo con doña Marina. Dicen que la amaba profundamente. Que estaba enamorado de aquellos ojos vivaces. Con doña Marina tuvo un hijo, Martín. Que, claro, no fue reconocido. No fue reconocido porque llegó Catalina Juárez. Os acordáis de Catalina Juárez. Os hablábamos de ella al principio. Se había casado con ella. Y, claro, reivindicó su derecho de esposa. Y más con el nuevo y enriquecido Hernán Cortés. Aquí hay un dato terrible en la historia de Hernán Cortés. Llegó más o menos en octubre de 1522, cuando doña Marina ya estaba a punto de dar a luz. Y, claro, Catalina estaba negra. Estaba enrabietada. Y después de una cena muy suculenta, muy apetitosa, y con mucha bronca, Catalina se va a dormir a sus aposentos. Y detrás se va Hernán Cortés. Todos miran complacidos, diciendo, bueno, han reñido, pero ahora harán las paces. Al poco, Hernán Cortés sale profiriendo gritos, muy alarmado, diciendo que su mujer había muerto. Todos acuden y encuentran a Catalina postrada en el lecho, con unos moratones tremendos en el cuello y con su collar de oro roto. Era el 1 de noviembre de 1522. ¿Qué había pasado con Catalina? No pudieron echarle la culpa a Hernán Cortés. No se atrevieron. Pero siempre esa leyenda pesó sobre la historia de Hernán Cortés. Era la historia negra de Hernán Cortés. Posiblemente asesinó a su primera mujer. La historia de Hernán Cortés, que en 1540 regresaba a España para ponerse al servicio del emperador. Emperador Carlos I de España y V de Alemania. Hernán Cortés siempre había cumplido con su emperador. Cada botín, de cada botín, un quinto era extraído para el emperador, para cubrir las guerras en otros sitios, en otros lugares. En 1540 regresa a España, ya muy cansado, con 55 años de edad. Y aún así, decide emprender una nueva campaña militar al lado de su emperador, la campaña de Argel. La tierras africana se va. Pero luego, ya muy mermado, se casó de nuevo. Fue nombrado marqués. Y con su segunda esposa, la oficial, tuvo cuatro hijos. Aunque luego ya por fin se consiguió reconocer a Martín, al primogénito de Doña Marina. Qué tiempos para Hernán Cortés, que luego entró en el olvido. Fue abandonado por su emperador. Eso es al menos lo que él pensaba. Y con 61 años, moría, recordando sus aventuras, sus viejas aventuras en México. Conquistando Tenochtitlán, sometiendo a Moctezuma, ahorcando a Cuartemoc. Cerca de Sevilla, moría en 1547. No llegó a cumplir los 62 años. Aquel que salió lleno de esperanzas y sueños de su Medellín natal y que regresó a España casi cargado de cadenas por asuntos legales. Héroe, conquistador, asesino. La historia no puede juzgar ahora las cosas que ocurrieron en el siglo XVI. Eran otros tiempos, eran otras épocas. Otra concepción de la vida, otra concepción del mundo. Nosotros hicimos esto, igual que hicieron los ingleses lo suyo, los franceses aquello. Eran los tiempos de la conquista, los tiempos de averiguar, los tiempos de evangelizar, los tiempos en los que se mataba bajo el amparo de la cruz. La historia de la conquista de México, la historia de Nueva España, la historia de Hernán Cortés, el más descollante de los conquistadores. Bueno, como veis, una historia espectacular. La historia de Hernán Cortés es un hombre que, claro que hay, siempre habrá esas discrepancias de decir, mira, estos vinieron, nos conquistaron, nos mataron nuestra gente y, es verdad, pero, como ha dicho al final del vídeo, el locutor eran otras épocas. Eran otras épocas y no hay que pensar con la mentalidad de hoy en día. Es verdad que se aprovechaban de sus armas, pero los mayas no tenían armas y, claro, por eso estaban sometidos. Pero esto ha ocurrido en toda la historia. Esto ha ocurrido, los chinos han conquistado, los noruegos, los vikingos, los ingleses, los franceses. No es nada... Hay gente que se lo toma como muy personal, a mí a estos españoles que vienen aquí. En esa época no se conocía América, bueno, los que vivían ahí sí que lo conocían, pero que eso me hace gracia porque dicen, conquistaron América, hombre, los que ya estaban ahí ya sabían que estaban en América, no sabían el nombre, pero me hace gracia a veces cuando se habla así como si encontraran ahí una cosa ahí súper espectacular, espectacular para los europeos que no lo habían visto pero los que vivían ahí para ellos era normal. Pero bueno, si los mayas hubieran tenido armas hubieran conquistado también a lo mejor Portugal, vete a saber. Por eso, hay que pensar que eso son cosas de la historia y cosas de la historia que es increíble que como he dicho al principio no nos cuentan toda la historia nunca en el colegio. Yo si no oigo este documental, si no veo documental en la tele no me enteraría de la mitad de cosas y es una historia apasionante y es una historia que que tiene tela. Tiene tela y también tengo que decir que Hernán Cortés tuvo muchísima muchísima suerte Hernán Cortés entre que estaba tenía miles de mayas en su contra al final entre las enfermedades que eran 400 tíos 400 tíos con 10 caballos contra miles de mayas enfadados que lo querían matar y encima de España viene otro tío que que se lo quiere cargar que no le fue nada bien pero bueno tuvo suerte tuvo suerte y al final pues mira murió en Sevilla seguramente no le recompensaron como debería todo lo que hizo eso suele pasar y aún pasa que haces cosas y el que gana es el otro no tú ganaron los los jefazos de España seguro que ellos sí que tenían buenos palacios buenas casas oro tienen cortes lo mejor seguramente acabó sus días solo y es de la historia de Hernán Cortés una historia increíble una historia espectacular y espero que les haya gustado a mí me ha flipado conocer todos los detalles sí que vi una serie recuerdo que se hablaba de la conquista de América que estaba muy bien hecha y creo que era española pero que no contaban la parte de española y este hombre este locutor como lo explica súper bien todo súper claro me ha dejado muy sorprendido el estar de Hernán Cortés y nos vemos en el próximo episodio de CEMprendedores de CEMprendedores de CEMprendedores de CEMprendedores